...que todo significa mucho, mucho trabajo, muchos meses, muchos meses y mucha gente trabajando. Así que sinceramente ahora sí, fuerte aplauso para el señor Nicolás Oliveira. Buenas noches a todos, bienvenidos a Paisandú. La verdad que para nosotros es, se podrán imaginar el orgullo que sentimos como santuceros, como hijos de esta tierra. Poder recibir un certamen de esta naturaleza. Espero que todos los que vengan de todas partes del país, y por supuesto los locatarios, pero tenemos el deber de ser grandes anfitriones como solemos ser los santuceros. Así que bueno, a las 19 muchachas de todo el país que han venido, que han desfilado, que han tenido el coraje. Porque hay que tener coraje para subirse a una pasarela, para ser juzgada, para poder representar a nuestro país lo que va a ser el certamen Miss Universo. La verdad que hay que tener mucha valentía, así que creo que merecen, después de los procesos de selección, pero me parece que merecen que desde ahí atrás se escuchen un fuerte, fuerte, fuerte aplauso para estas 19 muchachas que en todos lados que han venido, para representar a nuestro país. Cosa más linda, cosa más hermosa, cosa más sublime, que poder representarnos, poder representar un país. Así que, que esto siga siendo una fiesta, saludar y elogiar al coraje de quienes han emprendido, quienes han decidido realizar también desde Paisatú, porque la verdad que queremos, bueno, que queremos darle vida a estas cosas, a esto que hemos hecho, este estadio que ha quedado realmente divino, hermoso y que lo venimos poniendo a prueba desde su versatilidad y hoy, que prueba más linda para todos nosotros que recibimos a ustedes, recibir al país a través de lo que es las cámaras y la transmisión en un lugar divino, hermoso. Y lo más importante, que siga siendo una fiesta y que vuelvan, que los esperamos con los brazos abiertos y bueno, lo mejor para estas nueve muchachas que han quedado, que una nos va a representar a nuestro país y orgulloso de que esto suceda hoy en Paisatú. Así que, a seguir disfrutando, muchas gracias a todos y los esperamos a vuelta en Paisatú.